El joven está pegando el coberno a la vida El dolor ya lo perdí, ya es aquello No me acabé, no me acabé Tengo el pecho hecho con piedra Queda letra mis puñales Y la curva que me tienes Por todas tus falsedades Tú ves que no me importa que digan Que tu amor, cada por el niño es ajeno Tambia pena, no campeón Corazón de acero, tengo yo Como a ti tu amor, que no, que no lo quiera Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida Dime Dios, ¿por qué me acudiste? Porque estoy sufriendo solo Y es por tu revalor Hoy yo me siento tan triste Y beso a tu esposa Acero de algo si te quiero yo Que no se ni lo quieras Y yo no te quiero Solo dice Ah, Dios, que mañana Todo guarda tu amor De Dios quiere bañar Todo guarda su amor Te llevo igual a seguir No solo por qué Por qué Por un copo arroz Tú tienes que caminar Que a cualquiera mueves loco Pero como te conoces Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes Que ya no te va por mí Que aunque me entrego que yo Tú no me interesa a mí Yo tengo nada Y no te va por mí Esa se me hace gozar Con su garmón a llamarra Y no me quiere soltar Y muchachitos y gores Te voy La quiero para gozar Te voy Para mí solo la quiero Te voy Que quiero para mí Te voy 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 Te islando Te voy Te voy Te voy Vuelve, 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 vuelve pronto, vuelve, vuelve. Ay, que si no vuelve, me moriré de amor. Me moriré de amor. Me moriré de amor cuando tú me decís. Me moriré de amor. Te quiero. Me moriré de amor. Todo eso era falso. Me moriré de amor. Me moriré de amor. Me moriré de amor. Me moriré de amor. El amado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video